¿Cuál es el tema de relajación? Pero también creo que los partidos quizás han sido un poco fortuitos de cierto modo. Hemos desarrollado un buen fútbol por lapsos de los partidos, pero está claro que con eso no alcanza. Y son esos detalles donde estamos ajustando. Después, no creo que sea un tema de relajación. Creo que este grupo y este equipo, y lo hemos platicado, tiene unas metas y unos objetivos muy bien estipulados. Son objetivos grandes, ambiciosos, pero bueno, seguimos nosotros con esa idea de querer transformar y de querer trascender en esta institución. Sí, bueno, creo que lo comentas bien. Quizás no ha sido el inicio que teníamos en mente, que todos deseábamos. Pero bueno, esto al final nos motiva a seguir trabajando, a seguir mejorando. El objetivo sigue ahí, que es buscar el tricampeonato. Y ese objetivo ahí está. Y no descansamos hasta poder alcanzarlo. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Creo que no hay otra medicina, otro remedio más que el trabajar. El seguir con esta línea que venimos mostrando ya hace unos meses para acá. Y creo que es eso, el seguir trabajando enfocados, el cerrar filas entre nosotros, seguir buscando transformar lo que estamos desarrollando y haciendo. Y bueno, sabemos que cada partido es sumamente importante. Lo hemos manejado aquí en el interior del grupo, que son finales estas para nosotros. Tenemos que cambiar quizás ese inicio con una parte importante en este medio torneo de poder ganar, sobre todo el local, que eso es siempre muy importante. Y bueno, estamos enfocados en eso. Podemos disfrutar también dentro de la cancha y de igual manera invitar a la gente a que disfruten del partido en paz, siempre con mucho respeto, siempre apoyando de muy buena manera al equipo y en base a eso poder llevar el partido y la fiesta en paz.